Ahora Contacto Maestro está más cerca a usted con su nueva aplicación móvil, un espacio de conexión para todos los docentes y directivos del país. Esta app cuenta con más opciones de información, personalización y creación de nuevas listas de contenidos de acuerdo a los intereses de los docentes y directivos. Estamos abriendo más canales de comunicación para que nuestros docentes y directivos estén en contacto para transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Con la aplicación, cada usuario puede personalizar su cuenta de acuerdo a sus intereses, encontrar fácilmente los contenidos nuevos para estar siempre al día, crear una lista de contenidos favoritos para consultar en cualquier momento y gestionar la información de su perfil. Para descargar la aplicación, ingrese a la tienda de aplicaciones de su celular y busque Contacto Maestro, otra plataforma de Colombia Aprende, red de conocimiento. ¡Juntos nos transformamos!